Lo que más me gusta es el de Aprendiendo Unidos, compartir con mis amigos, hacer las letras, las vocales, conocer algunos niños peruanos y otros venezolanos. Mi maestra Raquel me enseñó a cantar, a escribir, hacer la suma, la resta. Mi niña era tímida, era poco participativa. Yo creo que cuando comenzó a aprender de un lido, poco a poco fue cogiendo confianza y aprendió a leer, a escribir. Ser tutora de Marielsi y de todos los niños y niñas que me encargaron en este grupo fue todo un desafío, ya que estos niños vienen con ciertos conocimientos, pero también con una carga emocional bastante grande a su corta edad. Lo que más me ha costado de Aprendiendo Unidos es todo el programa, todo el programa me ha costado. Aprendiendo Unidos me ha enseñado lugares del Perú que yo nunca he visto, hemos viajado leyendo cuentos. Ha sido un apoyo muy importante para Gabriel, para los más pequeños de la casa y también para toda la familia. Formar parte de Aprendiendo Unidos para mí ha sido una gran experiencia que me ha permitido aprender de mis niños y niñas que a pesar de las dificultades o limitaciones que tenían, ellos participaban con entusiasmo y predisposición por aprender. Que las clases fueran dinámicas porque no eran temas que se repetían. El motivo de haber inscrito a mis hijos en la plataforma o el programa de Aprendiendo Unidos era porque de verdad quería que ellos tuvieran una educación un poco más dinámica y divertida. Para mí Aprendiendo Unidos fue un proyecto muy importante ya que les permitió a muchos niños, niñas y adolescentes acceder a una educación. Lo que más me gustó de Aprendiendo Unidos fue que es un programa que me dio la oportunidad de aprender desde la comodidad de mi casa. Estaban las cosas que me preguntaban de Perú, las canciones, casi todas las que darías que me mandaban. Como maestro la experiencia de Aprendiendo Unidos ha sido muy agradable, ha sido gratificante, ya que al interactuar con niños, niñas y adolescentes he podido sentir sus alegrías, sus tristezas, sus sufrimientos, las situaciones difíciles que han pasado, pero aún así no se han rendido y han luchado por poder completar las sesiones del programa. Lo que más me ha gustado es la forma de las preguntas. O sea, uno diría que son fáciles de responder, pero tienes que ver un video o leer un texto para responder bien. Me motivó a escribir a mi niño en Aprendiendo Unidos, ya que es una unión Perú-Venezolana y que iba a estar, iba a hacer dinámicas con otros niños venezolanos y así no se iba a sentir solo en este proceso de aprendizaje. Aprendiendo Unidos nos dio su oportunidad de conocernos y de interactuar día a día en sus grandes aprendizajes. Ellos me dieron la oportunidad de conocerlos, de poder escucharlos, de poder entenderlos. Para mí Aprendiendo Unidos es comenzar de nuevo. Aprendiendo Unidos para mí en una sola palabra significa oportunidad. Oportunidad. Inclusión. Apoyo educativo y emocional. Para nuestra familia, oportunidad e inclusión. Integración. Es excelente. Diversión. Unión. Progreso. Gracias Aprendiendo Unidos.